Hola, muy buenas a todos, aquí Raulito de nuevo, estamos de vuelta en el canal gente Vamos a darle caña a Super Dragon Ball Heroes War Mission gente Vamos a ver si juntamos con la historia, justo donde dejamos el capítulo 4 Y bueno, pues aquí estamos de nuevo en directito, vamos a ver que tal va el directo A ver, a ver Vale, vale, parece que había un topo pilla Y bueno gente, pues vamos a ir dándole caña Bueno, ahora iremos viendo Que tal todo, vale gente Y bueno, vamos a darle caña Y la gente que vaya viniendo, podéis dejar ahí a tope Bueno, que podéis compartir a tope desde este, el directo, vale Así pues, otra más gente, mejor Así lo disfrutamos todos juntitos Y no problema Vale, estamos en directo Y para los que queráis hacerme follow, queréis suscribiros Pues seréis más que bienvenidos Y yo lo agradezco muchísimo Así que bueno, creo que esto va bien ton popita Así que si esto va bien ton popita, yo encantado Vale, vamos a ver, nos habíamos quedado Espera un momento A ver, hice todo esto Vale, todo esto de aquí Vale, entramos en este lado A ver, me acuerdo que había que luchar con Android D13 ya con Con la fusión Y era ya una misión ya complicada A mí ha vuelto a aparecer Broly Me acuerdo que anteriormente no salió Ah, vale, tenemos que hacer todavía lo de la anomalía, ¿no? Esta, le pongo el espacio Esto no lo hemos hecho todavía O sea, aquí hay materia Aquí hay materia todavía Pues tenemos que hacer entonces Por eso habrá que hacerlo luego, ¿vale, gente? Entonces tenemos que seguir avanzando por aquí Por aquí Y esto era, ¿no? Sí, aquí está Super jefe, dificultad, 5 estrellas El Android D13 se ha fusionado Bueno, pues vamos allá Vamos a hacer esto La misión va a ser joidilla Así que vamos a tope Le echaremos toda esta parte de aquí A ver Parece que eso lo tienes todo Tienes que dejarme marchar Tienes que haber ganado y detrás Ahí llegamos Y la fusión Sí, qué bueno Android D13 Ahí lo tenéis Jejeje En algún momento Eso no es justo Pero me había olvidado De que tenía esa habilidad Quizás es por fusión Pero nosotros somos un equipo Ahí nos da un in Me acabamos juntos con él Pues venga Pues pues esta misión Va a ser jodida Así que bueno Bueno, lo bueno es que Esta misión es la que Te acompaña a los arrollados, ¿no? Y hacen ahí más daño extra Bueno, eso le queda si no Está muy bien Es raro La vida que tendrás Será Muy bestia, ¿no? Pues Lo aguantaré así A ver si Se piensa que hemos estado Arrollados a 3 Y me voy a llevar De 1000, de 1000, de 1000 Bueno, me voy a llevar el de 1500 Ahí está Por si acaso No me fío Lo dicho Tenemos que terminar Toda esta parte de aquí Y luego ya haremos La otra anomalía ¿Vale? Ahí será también Larguito la fe Pues ahí lo tenemos Super Android Número 13 Ahora me cambia, venga Ahora me cambia, venga Vamos a ir con el amigo Goketa Tengo que aguantar ahí A tope los embistes Del amigo Android De 13 Venga, 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 venga Ataca múltiples veces Imposible Esto iba ya a una velocidad De ver Toma, mira grito Milagrito Milagrito No, ni ya me lo creo Pero bueno A tope 50.000 de vida que tiene Así que bueno Buah Es que es súper complicado Aquí Ahí, ahí Perfecto Bien, bien Eso ya me ha molado Aquí El extra Que se lleva Vale, bien 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 Bueno Va a ser jodido Va a ser muy jodido A ver Un momento Lo voy a poner Esto de ahí Vale A ver si tenemos suerte Vale 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 Es que vamos rápido Tío Me está jodiendo Mucho esto Así no vamos a poder Hacer nada Este iba mejor Este iba mejor Este iba a ser muy complicado Este tiene ya el super ataque Lo visto Vale Este iba a ser pues Bien, ya va. Venga, 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 no hay que defenderse, anugido, pero nada, un super ataque de este. ¡Vamos con Gerard, bien! Bien, 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 que bien, que bien, que bien, que bien, que bien. Vamos a evitar esto. Tengo también los módulos de eso, bueno, nos gusta la ronda 3, así que me va a venir muy bien. Y bueno, en lo de Vegeta, que tiene el contraataque, también me va a entrar bien. ¡Vamos! 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 Esto me ha gustado, a ver si tenéis de daño, ha estado muy, muy bien. ¡Bien! ¡Uff! Pero por muy poco, eh. Bueno, bien, 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 bien. ¡Eso me ha gustado! Pues hemos evitado aquí, unos superataques bien majos. Este se lo va a comer y no lo mucho. Llegamos a la ronda 3, espera, así que ahí está, módulo de batalla, vale, estoy aquí, a tope, gente, voy a ir a saco, con todo superataque, todo a lo bestia, ahí estamos, ya a rematar, esto va por un camino, me joderá, porque irá más rápido, aunque se coma uno ya está, y está complicado, venga, por favor, uno que sea, yo con uno me conformo, ahí está, ahí ya está, pues vale, 23, ahí, ahí, perfecto, pues pensaba que iba a sufrir más de la cuenta, y lo hemos hecho muy bien, empezó a ver que nos estaba poniendo bastante, nos hemos defendido muy bien, y ahí pues hemos aprovechado, genial, pues a ver qué pasa, qué pasa ahora, porque esta misión ha sido difícil, vale, vale, muchas cosas, me gusta, quebrantacuerpos, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ay, subimos de nivel, cada vez cuesta más, eh, pero muchísimo, damos rival, nos queremos ver este nivel 320, vale, 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 venga, va, sigue así, chicos, ahora espero que siente al luchar en equipado. Vale, no sé que todavía queda aquí. Esta parte es ahí de historia, vamos a... vale, si de Broly. Vamos a lo secundario, no pasa nada. Ahora a ver qué pasa aquí, en la última que hay de conversación. Trabajo en un equipo bastante presionante, se me dio los hombrosos. Ese tipo no era ningún perele. Lo siento, pero no me interesa escurrir. Qué sala de broma, dentro de otra vez en serio. Bueno, regresemos. Si un cobrado nos ve, estaremos metidos en un boli... hostia, verdadero. No, no, no. Cierto, ya hemos tenido bastante combate... Antes de que aparezca... he dado una acordada de Goku Black... Pues nada, ahora se vendrá aquí el percal. Ah, ya me sale la parte 3. Un revés inesperado, la impactante batalla desbloqueada. Tiene 7 combates, 4 de historia, mucho menos que este, pero realmente este no está completado. Quizá lo que hay adelante es secundario, igual que nos pasó en la otra parte que vimos aquí ya el entrenamiento GT, bueno, va a ser todo eso. Y es que realmente todavía nos falta el espacio ese, este dimensional. Eso también lo vamos a hacer, o sea que esta parte todavía no ha terminado. Para mí no ha terminado. Y ahora sí que llegó el problema. Ahora sí que llegó el problema. Esto ya nos queda todo esto de aquí. Y quedan 6 combates, ahora sí que nos vamos a topar con Broly. Me he equivocado. Me he equivocado, me he equivocado. Ahora sí que nos toparemos con Broly me parece. Vale, ahora sí. Mira, ahí está. A presión así, hecha para atrás. Ahora lo acabamos de evitar, ¿no? Ah, mira, más cositas de GT. Vale, 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 vale. El metal Rigdo, ¿no? Se fusionará, habrá toda esa movida. Vale, 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 vale. Mírame. Interesante. Ahora están metiendo muchas cositas de GT. Ahora, por lo que ves. Ahí está, al general Rigdo. Hay que verlo y tantas horas de los héroes, ¿no? Vale, no sé, no eres al general Rigdo. No sabía que era famoso. Eh, el comandante supremo del planeta M2, en el Rigdo, en carne y hueso. Un más bien de aleación compleja. ¿Qué quieres de vosotros? Últimamente tú has quedado nada para el titular de Galácticas y con razón. Esa es la dos porción de Armando Mutante. Cuando os digáis el misterio de junio, haréis cosas increíbles. Preparados para que os recubran de metal y os manden con el maestro. ¿Quién lo hará tú? ¿Con qué ejército? Vas a volver a la edad de bronce de una batalla. ¿Con qué ejército? Pues con este. Fuerza, sigma, desplegaos. Los dios alcanzados, general. Ah, pero este, vale, vale. No sé, me imagino por tanto que no está completa. Vale, ahora yo aquí tengo otro más. Pues a por ellos. Vale. Vamos a... El dios patatero. Eh... Voy a apagar el otro mazo. Eh... Este... El dios patatero. Ah, bueno. Este sí que tiene un poco de cupro. No quiero fusionarme de ahora. No es... Es un poco loco. Nada, iremos con la... con este. Yes. Vamos a ir con esta tope de power. ¿No? Vale. Vale. Oh, un poquito. Vale. Oh, un poquito. You too. No, no puedo... Venga, va A ver, los tenemos En el ritmo, super Vale A ver A ver, voy a contar este combatillo Ahora iremos así Por 5 el nivel de nivel El poder de nivel propio Pues venga Vamos a ver Vale Perfecto Ay, qué pegadito Ay, qué pegadito Y boom Ba, 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 ba Y bim, bam Eso Lo dejamos ahí Vegetta Ahí Que lo hemos jodido bien, ¿no? 10% de reducción de daño Para que no tenga un enemigo Qué genial Venga, venga Venga, venga Va, va Pero ataque no va bien, ¿no? ¿Qué es lo que se cayó? Ah, el bellito cayó, ¿no? Bueno, pues venga Milagrito Ah, chaval 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 Bien, bien Oh, vale, vale Esto lo va a hacer mucho a Pupin Ahí estamos Vale, cuatro mil Por más No puede luchar Oh, qué penita Ahí bien me viene Vale Ah, degeneral reírlo Todavía ni has hecho tu primer ataque Por ahora, claro Vale Y nos defendemos aquí del colega Bueno, esto realmente Vamos a La resistencia, sí Y a tope Ahora sí que sí Ahora sí que sí No 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 Noo, no he fallado, venga va, bien, re que te di, y ahora el bardo remata, y pim pam, vamonos, kill yo, un counter, a tope, pero es cuajanudo todo, Hay muchas cositas Vale Tien Lo siento, tenemos que destrozar los juguetes Es mejor de lo que pensaba Ahora habrá la fusión seguramente, ¿no? Ha metido el ruido Adiós Brolin Ahí está, transformación hiper metal riddle Lo dicho Estaba claro Así que vengamos allá No os he otorgado la realidad que merecéis héroes Y el paño de corte simplemente me haga más fuerte El equipo de la nova riddle va a hacer algo impresionante Ta-chan Hiper metal riddle Y el sample es de esta forma lo he lamentado Después por fin, seres orgánicos Si os hago la guardia del segundo, os hará pedazos No mal que no conocen las sustancias Vale, eso no lo haremos seguro Si os recuerdo a tus proyectos indimensionales Vale A ver, puedes hablar con diferencia de esta torre Ya conectado con tu creación Vale, pues ahí vamos Un metal riddle No 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 de los personajes oh te llevas la castaña 9 de 10 meteoros yo dibujo la estrellita que la tienes ronita chu venga vamos a hacer el helicodo ahora voy a agitarlo para como se esta aquí vale y tenemos que atacar primeramente no y tenemos que atacar venga el abordaje perfecto pi 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 vale dale uuuh porque poco ahi va vegetilla vegetita no modo super energía ahi estamos vale bien bien rote una vez eh parece extraño pero no 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 Vámonos, chavales. Ok, yo. Vale, vamos a ver, gente. A ver qué pasa ahora. Algún enemigo se tendrá que unir, alguna movida. No sé quién se tendrá, pero... Me faltaría porque sabéis un... Un superandroid de 17, pero... No sé. A ver, el señor está horrorado bien. Es que hay una locción increíble, soberbia. Es que hay una perfecta para el doctor. Bueno. El doctor Miu. El doctor Miu. Es que todavía quedan, eh, combates. Uy, que le da y no sé lo que ha pasado. Bueno, será una sorpresa. Y que no sé que se observa en el auténtico poder. Supino que no hace límite. Vale, ya está venchando la metálica. No sé si he tratado de parar lo imparable. Ah, vale, 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 vale. Es verdad. Esta es la forma que estaba yo pensando antes, también, es verdad. Cuando estaba pensando en la devolución, estaba pensando en este. En este metálico ahí. Vale, 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 vale. Pues entonces ahora sí, ¿no? Bueno. Ahora sí que va a ser más difícil. Vale, pues venga. Todo en nada. Bueno, vamos a tope. Será un poco más complicado, supongo. Lo que se le pone. Bueno, sí luego quedaría en tres combates más. No sé qué puede pasar, eh, sinceramente. Ahí sí que ya... Pero bueno. Algunas sorpresillas tienen que ocurre. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Veal! No, no, no. Eba o no es mío ¿Dónde están los resistencias? ¿Dónde está mi onda? Eso es que me cae, joder, team Ahí viene atrás El tío Kanshino. ¡Buah! Otro perfecto. Vámonos, chaval. Cachipiruri. Y... Otra vez, venga. Madre mía. Perfecto todo, ¿eh? Está saliendo cobajándolo. No, 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 no. Estrellita. Vale. Rondita, chau. Vale. Por ejemplo, un este. Que este está sin resistencia. Pero bueno. Vamos a quitar, vamos a dejarse así. Y así mismo, hay que hacer lo que Dios quiere. Lo más seguro es que esta vez no ataque tan... No te quede bien. No te quede bien. Además de haberme quitado a Vegetta, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ahora puedo levantar aquí los tres ataques. Y luego ya, pues, lo pegamos nosotros. Otra vez que produce la resistencia es la que... Jodidamente mal esto, ¿eh? Bueno, si me aturda alguno, pues, mierda. Este se ve yo que iba a ser complicado. Encima que como el super ataque, tío. Por lo que no está aquí. Y otra vez, venga. Y están aturdidos ya. Y ya vamos a lanzar. No, pero el siguiente me lo comeré también, ¿eh? Me lo contrata aquí. Ay, madre mía, qué lindo. Vale, bellito, tía. Este aquí viene. Pero qué bien, en serio. Vale, guay. No hay miedo a que nos hemos librado aquí, eh. Pero fíjate, atorció en la mitad de ellos. Pero fíjate, atorció en la mitad de ellos. Se me ha jodido mucho, pero muy mucho. Ayer esta misión ya iba a ser ya complicadita, pero bueno. Me gusta, así se hace más inteligente. Estoy imposible. Es imposible. Muy rápido. Muy rápido. Voy a estar un dedito porque si no... a ver cómo aguanto. No hay miedo a que nadie... No hay miedo a que nadie. No hay miedo a que nadie. Nada, dejaré solamente a Bu, porque es que... Dejaré a Bu, me va a quitar una resistencia, o sea, me lo pongo ahí, aguantaré, si aguanto bien y si no, lo más seguro es que me gane, o sea, ni me va a atacar el primer elemento, así que... Ahí está, me he quitado la resistencia, y me dejó chumabuero. Uuuuh, no te... Uy, qué poco, no podía haber apuntado esto. Nada, caigo fijo, está aturdido encima, o sea... Ay, verdad, no me acordaba de lo del módulo. No me acordaba, tío. Pero esta ya sí que me va la merienda con tantas. Joder... Me acabo, tío. Madre mía, pues sí que ha sido complicado, eh. Vale. Ya tenéis que ir con el otro equipo. Vamos a ver. Pues vale, hay que darle... una buena paliza. Vale. Tengo aquí un par de cosillas. Tengo que ir con el otro equipo. cinco años. La mierda... Venga. Yo he le provocada, bueno, bueno si... lo que tú digas. Venga. Hostia. A ver. Es que la dificultad es. Vale, pues venga. Vamos a ir con el otro manzo mejor. Vale, pues venga. Vale, vamos con este. Me llevaré aquí el de la ronda 3. Le pondré un suelo de vida, obviamente, porque no me pide ni un puñetero pelo. Que no, no podemos aguantar un golpecillo, aunque sea. Un golpe yo, menos lo no. Ahí estamos. Venga. A ver. Vamos así. Mal abordaje. Acabato. . Uh, qué rápido va esto, tío. Sí, en serio no lo hace perfecto. Joder, macho, ya aturdido. Ahora sí, ¿no? Hostia, por lo menos mal. De poco más a pie. Bueno, más o menos. Hemos aguantado. Ahora vamos a atacar. Dios mío. Esto es demasiado rápido, me diga que sea. Pero lo vamos a derrotar, ¿eh? No, espero ve que lo vamos a derrotar. Sí, sí, ¿eh? Venga. Probamos toda la energía. Es que me pongo el buque que la viene en esa movida. Vale, aguanta bien de resistencia al final, así que... Vamos a poner aquí a los perseke. A los heroes aquí detrás. Y venga, así, tal y como. Venga. Tenemos ahí superataques para darle. A ver si, por favor, que la barrita... No me la joda. Así que, bueno, vamos a aprovechar que lo hagamos primero. Voy a aprovechar esto, ¿eh? Pero va a ir a todos, tío. Todo hecho. ¡Oh! Miradlo, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vale, vale. Le hemos dado buena castaña. Venga, va, seguimos. Bien. Ahí va. Sí, perfecto. Cojo nudo. Ahora aquí, boom. Bueno, 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 bueno. Venga. No lo vamos a derrotar en esta segunda ronda, pero bueno, lo dejaremos temblando. Para la tercera ronda, ¿eh? Aquí ya. Mal, 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 mal. Venga, va. A ver si pones 0 de bu. Ahí está. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Muy segura. Muy segura, no. Joder, no. Ya me como el superata de aquí. Madre mía. Vale, me voy a buscar. No sé si los otros dos han quedado aturdidos, pero bueno. Evitamos aquí aunque sea uno de los ataques, porque si no, madre mía. Y hay que aguantar esta segunda ronda, bien, ya es la tercera, rematar. Porque si no, madre mía. Bueno, al menos aquí podremos quitar de algo. Creo que sea bastante. Creo que vamos quitar de encima. Mejor que el re. Venga, dale Bien, bien, bien Así es más grave, pero vale U otra yurdido, chaval, estoy preocupando Pues creo que no me voy a poner una resistencia No, no, es que claro, igualmente no voy a poder azar. Vale, pues lo pondré esto. Igualmente, es que los tengo que poner abajo. Tengo que poner este, y... Pues bueno, los pongo delante. Es que me los va a rentar. Por eso he querido poner los otros bordeles. Vale, el problema va a ser... Va a ser muy difícil esto. Aguantar otro ataque... Bueno, dos de ellos, el otro con el módulo lo podré evitar, pero... No lo veo ya esto, claro. Bien, bien, bien. Uff, que bien. Bien. Perfecto, tío. Hostia, que bien la defendida buena. Y ahora el módulo, ¿no? Ahí está. Joder, pues nos hemos defendido perfectamente. Vamos, mejor imposible. Bueno. Bueno, ya si acertamos ya algo de este, ya lo reventamos. Pero en el caso de que llegásemos a la cuarta ronda, si acierto lo de Bellito lo dejo con energía cero, eh. Energía de Bellito lo dejaría cero, eh. Energía de Bellito lo dejaría cero. Y ya está. Y ya está. Joder, qué suerte, tío. No, no, no. Ha estado complicado ello, pero... Me gusta, me gusta, me gusta. Es que hay... Planearte una estrategia buena. Ha salido bien. Perfecto. Ya otra derrota, a ver si ha sido ya... Un poco jodido. Ya está bien, ya está bien, me ha gustado. Ahora... Vamos a ver qué pasa. Vale, ahí tickets a tope. A mi me gusta. A ver si me saco ya las cartas que me quedan realmente. Luego donde realmente me quedan muchas es en promociones. Me he tirado poquillo. Que vamos completando ya la colección. Bueno, tengo más de la mitad ya, por eso. Más o menos. Vamos a ver cómo va el directillo. Vale, vale. Me aviento un popilla. Pues venga gente, a ver. A ver qué pasa. No, me han derrotado de mi forma definitiva. Y ahora vas a morir. No, maestro perdóname. No, 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 no. Un día. ¡Pum! Y adiós. Vale, pues ahora no sé qué pasa. Y ahí ni duda. Y ahí mi auténtica duda. Es que ya está. Es que me sigue marcando que quedan 3 combates. 10 de 13. No entiendo. No entiendo. Todo esto ya está completado. No entiendo. Todo esto ya está completado. No quiero hacerlo de Piccolo. O sea, no quiero hacerlo de Piccolo. La verdad es que quería averiguar esos 3 combates. Es que no se ve. Mira, vamos a aprovechar ahora. No sé, las 10 de 13 de ahí abajo sí que los hice, ¿no? Voy a entrar a la espacios transnacional. ¡Gracias!